como están loquitos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal bueno el día de hoy nos encontramos justamente en lo que sería pues el resumen del live stream de la 2.5 como tal recuerden que si copian esto y le dan ahí pues van a tener como se llama 30 mil créditos extras y que no viene mal y vamos directamente al rollito no de hecho tenemos como primer banner a feixiao la general está como siempre desde cacería de viento lo más importante de esta loquita es justamente su rol en combate ya que en este caso como puedes ver aquí fechao es un dps que inflige daño de la vida definitiva mediante feiguan que feiguan son unas cargas que se ganan justamente cuando un aliado también ella misma ataca en este caso después de que se que lances como después de que un aliado ataque feiguan puede lanzar un ataque adicional contra el objetivo básicamente es un poquito parecido la querón en este sentido en el que la ultimate no funciona con recarga de energía eso no tiene concepto de energía máxima sino que a medida que los aliados vayan pegando voy generando cargas y cuando pueden tengo como mínimo si me lo recuerdo seis cargas puedo utilizar la ultimate con estas cargas que vamos a ver ahorita ataque básico habilidad básica definitiva no es ese ataque adicional y definitiva esta loquita cada vez que uno de nuestros los ataques ella lanzará un ataque adicional después de que lance lata la habilidad básica de ella misma también lanzará un ataque adicional y justamente todos los ataques adicionales y los ataques en general de los aliados le van generando cargas para poder lanzar la última ya pueden ver que te papea te lleva al cielo y luego puño del dragón literalmente referencia y explota todo el enemigo brutal simplemente la feisha me gusta bastante realmente y te lo repito básicamente un aliado ataca yo ataco adicional generó las cargas necesarias para la última un teo y te papeo listo luego tendríamos al incha en este caso su rol de combate también en este caso de personajes de abundancia de fuego es muy parecido a lo que sería galaguer en el sentido de que aumenta con la definitiva el daño que recibe de ruptura a los enemigos pero tiene la peculiaridad de lo siguiente ella activa o tiene esto de aumenta o cuando la bestia humo actúa que básicamente invoca una bestia humo que va a la barra de cómo se va de acciones cada vez que esta lo quita utiliza la habilidad básica dañan los enemigos bajándole su firmeza y todo ello sino que también cura a todos los aliados y hace que luego ataque o en este caso gracias al conejito ese disipe un estado negativo de todos los aliados constantemente por si acaso con la definitiva invocamos como te digo la bestia está y cada vez que ataque la bestia va a curar a todos los aliados y participa es un estado negativo de vuelta a todos los aliados así que es un disipe global prácticamente de todos los aliados de manera constante y una cura constante también es muy brutal es el conejito esa es la habilidad básica plique cura y daña como se llaman los enemigos respectivamente de los aliados eso es el castillo de la definitiva en verdad un besito y a todos los enemigos que estén ahí les va a aumentar el año que reciben de ruptura y a la vez pues el conejito va a estar en la que es la barra de acciones es muy bueno es muy bueno realmente yo lo considero bastante fuerte de kit base más fuerte que el gallagher que recordemos que funciona con melopea garré a todos pling los marca con melopea un aliado le pega y se cura le pega y se cura lo único que justamente tiene que llegar a eso no que alguien pegue para que solamente ese aliado se cure a diferencia de locha que en este caso locha un aliado pega y todo el mundo se cura un poquito pero todo el mundo se cura bien ya es simplemente cual conejo curo y disipo a todo el mundo curo y disipo a todo el mundo curo y disipo a todo el mundo curo y disipo a cada reto muy fuerte en mi opinión en este género si estás empezando a jugar te recomiendo sacar ambos 100% pesado porque parece ser un dps muy fuerte con lo que inclusive va a jugar muy bien con lo que es la 7 de marzo de cacería así que muy bien por ahí a tener en cuenta eso y para ya tener un buen sustain linxian no me ve no me parece nada malo nada nada malo por si acaso no tendríamos a mus que en este caso personaje de electro de viento este compa es es chistoso porque literalmente sobre el combate es marca un enemigo este enemigo está marcado como presa y cuando un aliado le pegue va a salir un tic de daño de mus es parecido por ejemplo cuando tingyung buff a un aliado se será dan cuenta que cuando este aliado pega muy aparte de hacer su tipo de daño sale un tic de daño electro que es en este caso golpe o daño de parte de la tingyung lo mismo sería como se llama con este loco solo de que cada vez que cualquier aliado le pegue al enemigo marcado va a estar como se llama haciendo ese tic adicional de daño de mus a su vez que cuando llega a una cantidad de golpes no recuerdo cuál exactamente pues mus al realizará un ataque adicional al enemigo marcado de hecho esto lo podemos ver como tal no recuerdo bien si le acompañaba linxiao o a feixiao pero me la jugaría por todas de que acompañe la linxiao entonces si tú estás por ahí con porque lo acabo de ver el live stream con ustedes y ahorita ya me olvidé pero si me puedes ayudar con esta parte pues te agradecería del todo y yendo ya por lo nuevo pues tendríamos la light cone que serían los nuevos colores de luz no me voy de casa con hito de feixiao solo la fragancia perdura con hito de la propia linxiao y la sombra de la noche que sería pues con hito del propio mus como tal todos los que no se consiguen en lo que es como se va esto en las tiradas hacia el banner que habrá supongo que el de mus se debe conseguir al costado desde el hincha eso sí recuerdo entonces creo que como tal mus y vendría a costado el hincha y como tal también va a ser algo curioso que podría servirle este cono pues a la 7 de marzo puede ser pues a tener en cuenta eso luego tendríamos pues salto de evento y aquí viene lo más curioso en la primera fase tendremos a lo que es la feixiao eso ya creo que no nos sorprenda a nadie pero también tendremos rerun de kafka rerun de black swan y rerun de la propia robin los tres a la vez primer banner o primer rerun triple en una primera etapa de fase de saltos de evento es muy brutal esto porque realmente queda o nos da mucho que hablar no en este caso recordemos de que es un triple rerun en la duración de un banner estándar es una locura una locura y esto le puede venir tanto bien o para mal para todo aquel que le guste pues en este caso los dots ya que viene pues kafka black swan y robin y en te gustan los dots priorizaría exagerar a la kafka si quieres un buffer bueno podría ser robin y luego como se llama de últimas la black swan teniendo en cuenta cómo se llama que si bien su sueño es muy loco kafka como que te ayuda mucho más a empezar a poder jugar dots por el tema de detonar los antes de tiempo entonces por ahí cada banner va a venir con su cono respectivo lo que tendríamos a links obviamente que pueden ver es el 2 de el día que qué mes es el 10 septiembre octubre noviembre octubre no octubre ok 2 de octubre en este caso la topaz también vendría de rerun acompañando a la lincha pero topaz ya viene sola sabe es triple rerun a constado de la propia feixiao y luego viene lincha con topaz ojito que la topaz gana valor por si acaso ya que si la feixiao su daño que hace que se hace adicionales de manera constante topaz vendría a ser una muy buena aliada básicamente por el tema de aumentar el daño que reciben los enemigos de ataques adicionales paramos un poco más de lo mismo más va golpeando y va haciendo ataques adicionales y para inclusive de hecho es para esos dos es muy fuerte la topaz como va como se me ha pedido que van pasando las utilizaciones va ganando valor justamente en estos aliados que hacen ataques adicionales enfocados a un único objetivo entonces es muy interesante que la topaz yo recomiendo sacar a la topaz si se puede con su cono y si no pues con el 1 y si no pues solamente el personaje pero acompañarle con corito con el 1 ojo que no viene nada mal y vamos con la historia no tendríamos obviamente historia principal continuación de trazacaminos cielo de fulgor marcial parte 2 para todo creo que ya se hizo la parte 1 que fue la versión esta 2.4 2.4 si 2.4 nos dejaron justamente con la miel en los labios literalmente hablando ya que viene justamente lo más interesante entonces será muy gozo ver cómo se desarrolla esta historia y luego tendríamos eventos no un presente de la estrella volante que en este caso es un regalito de parte de la general de la feixiao nos dan mil jadecitos por la cara 10 botellas y 150 de este material que lo puedes utilizar para transmutarlo lo que quieras muy bueno el regalo realmente es muy 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 bueno el regalo así que no me voy a quejar de gratis porque sí y luego tendríamos aunque dice cuando nos lo dan creo que no esperemos que sea apenas salga feixiao porque tengas mil jades para sacar a feixiao luego tendríamos presente el cometa el típico como se llama lo y en diario que en este caso nos da una multi del promocional lo que tendríamos este ventito acá que también es bastante interesante que es como un torneo de arte marciales en donde vamos a tener a loquita inclusive vamos a ser compañeros de luca vamos a llevar el estilo de velobo a que sea conocido internacionalmente literalmente hablando y en este caso pues la única mecánica que hay es este del fervor si la audiencia te va lavando más a ti y te va haciendo más porras llega un punto en el que tú agarras y te bufas porque la audiencia está contigo es un torneo para demostrar que velobo es gozo el loquita protagonista eso sí también vamos a desbloquear como pueden ver vista previo de recompensa este chanchito de acá este tapircito chanchito es una mascota vas a poder tener una mascota ahora como se llama que te acompañan las travesías literalmente tú caminando y el chanchito y al lado muy aparte de la cosa esta que va de fondo de pantalla de la parte de ajustes y el odón entiendo que la 7 de marzo no diversión festiva un evento básicamente de hacer gestión de almacenamiento literalmente hablando sin más lo único que nos importa son los jades no sé dicen cuando pero son alrededor de 400 500 jades fisio de oro del plano que sería por dos ornamentos por dos de artefactos y de vuelta a lo mismo no parece un evento realmente bastante corto hay un evento dos eventos y dos huevaditas realmente es un es una versión realmente corta por así decirlo de repente está de pasada solamente hay dos eventos importantes un evento importante y el otro xd x 2 x 2 y como se llama presente es ahí este regalo es una vez una versión un poquito que va a doler pero bueno actualización de universo diferenciado con media humana esto sí es importante porque el nivel se aumenta hasta el 80 y vienen más cositas lo que significa más jades en general gracias a este modo de juego nuevas ecuaciones nuevos modos de juego los dejando como pueden ver por acá en nuevos modos de juego de cano y nivel hasta el 80 lo cual no viene nada mal y nada más en escenas tenemos este bifurcacielos que sería como que donde se va a realizar todo este torneo que te mencioné de lukita entonces tengan en cuenta esto también creo que se estaría aquí haciendo la parte no sólo el evento sino inclusive la historia principal y bueno lo mismo de bifurcacielos esta es la zona de entrenamiento por si acaso por aquí donde entran y salen as que os trífes espero haberlo dicho bien y esto sí ya no sé qué es pero bueno nada mal enemigos vamos a poder papearlos a feixiao en efecto feixiao dice vergas que yo también quiero pelear y agarra y saca un kitsune gigante y viene a sacarnos la shit su pelea es muy gozo porque va metiendo debuffos a todos los aliados constantemente un debuffo otro debuffo otro debuffo y si tienes unos debuffos luego te va a doler el lapu porque si la marca que te va haciendo va siendo vulnerable te va siendo vulnerable a los ataques de la feixiao entonces aquí nos dicen saca lincha porque si no te va a papear de muchas veces porque mete buffos a todos los aliados de manera constante y adivina quién disipa de manera constante a todos los aliados huo huo entonces podría ser cualquiera de los dos tanto huo huo como lincha podría ser una muy buena opción sobre todo porque en este caso la lincha sin skill points ya te disipa todo el mundo la huo huo con skill points te disipa también a todo el mundo lo que si van a sufrir sería personajes como locho o gallagher que sólo disipan un aliado hasta links podría decirse que la tendría un poco más fácil disipando a todo el mundo de manera global pero bueno y luego hola y no que no hay mucho gameplay de él sólo se mostró como les acaban en la mierda literalmente entonces por ahí pero el diseño igualmente está brutal o sea brutal brutal este diseñito que vemos por acá actualización aquí básicamente nuevo modo casual para los combates de la historia si te sacan la shit cuando estás haciendo la historia ahora puedes decir hubo y puedes ponerlo en modo casual baja la dificultad y te lo deberías pasar más fácil atracción de interfaz de manual de supervivencia básicamente te van a decir cuando estás formando artefactos como que a quienes les convendría este ser de artefactos realmente un poquito que esto no viene mucho el caso y el nuevo sistema de mascotas lo que va ahora en adelante vamos a empezar a tener pues mascotitas en las cuales vamos a poder nosotros a designar cual queremos el primero que vamos a tener es este tapir que te mencioné y de repente me gustó mucho es una ternura que es esta vaina quick deploy en este caso se ha vivido formaciones recomendadas en búsqueda de la fortuna no sé supongo que viene bien y ecos de la guerra podrán desbloquearse por anticipado por tiempo limitado esto es para todo el mundo pues que saque personajes nuevos y aún no se llegue a pasar esa parte de la historia vas a poder apapé artelo al enemigo sin necesidad de haber hecho esta parte de la historia para que puedas mejorar tu personaje no se no viene nada mal sobre todo tengan en cuenta que esto va a funcionar o va tiene sentido si es que el material que pide o que se va a usar va con el personaje promocional si no va con el personaje promocional obviamente lo ideal sería que no lo farme es porque del poder puedes pero hasta que hagas la historia no y otros finalmente tendríamos nuevos ornamentos no se han dicho que hacen estos ornamentos pero estará al tanto para ver qué hacen los ornamentos para sacarles un vídeo de los nuevos ornamentos dios mí literalmente hablando y finalmente pues tendríamos estos materiales nuevos de los de electro y de los de viento y nuevo cosas de la guerra campo de la batalla de la bestia interior que esto sería en donde vamos a papiarnos a la face o como voz semanal así que nada lo quito eso sería absolutamente todo lo que te trae este cómo se llama esta versión a mí lo personal me ha encantado de este live stream sin embargo siento que la versión será un poquito pesada justamente por esa carencia de eventos pero bueno tanquemos loquitos que lo bueno vendría pues en la siguiente versión donde sería pues entre que el pico en cuanto ya sea lore puede ser como también podría venirse nuevas cositas en cuanto al dream marketing que vimos pues cositas interesantes aunque sólo hemos visto una cosita interesante en dream marketing no así que ahora sí nada sin más que decirles como siempre agradecería que dejes tu like y compartas el vídeo y te suscribas cara y que te suscribas mi rey y ya nos tenemos viendo pues en otra ocasión como siempre soy agüito de pollo gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente un solo dos y adiós